Vamos a gozar Agarrando parejitas, vamos al centro de la pista, súbele El chun chun paba, eh Sonideros en vivo Esta noche para el chaparrito de la Cruz El famoso moco, oye siempre gozando con quién Riqui Rico ¡Zum, zum, 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 zumbabae! ¡Ajá! ¡Zum, zum, zum, zumbabae! ¡Ajá! ¡Pajaro rico de la marina! ¡Estamos iniciando, mira! ¡Pajaro rico de la marina! ¡Rimo! ¡Rimo con sabor! No se vayan a ahorcar en ese lazo, por favor Aquellos que tengan problemas con su mujer No se vayan a ahorcar en el lazo Ahí va Vamos a gozarla, como dice Mi compadre Eri Comandante Eri Su cuñado de gallina Se voltearon los papeles al revés Pájaro de la mano Ándale Lupita Torres ¡Ajá! Echale el chaparrito El famosísimo Acapulco Y sus paletas adulteradas ¡Oye! ¡Sabroso! Su, 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 papá ¡Zum, su, 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 papá, eh! ¿Cómo va? Pájaro lindo de la mano ¡Sabor! Pájaro lindo de la mano ¡Eso! Sonideros en vivo Estamos iniciando señores de Iztapalapa Estunoche San ... San Miguel Costongo Ya presente Te saludamos en vivo y a todos ahora Este es el sonido que está llegando a todos los barrios de México ¡Zum, su, 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 su! Y lo mejor Un sonido que nació desde abajo ¡Zum, su, 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 su! ¡Sí señor! Porque los verdaderos sonidos Son los que comienzan desde abajo Comprando su bocina Comprando su pequeño amplificador Si señor Como va Suave, 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 suave Ahí va Eso Como dice Rumba, como dice Su, 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 su Máñez Su, 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 su Máñez Pajarón Hijo de la mano Dale con sabor Pajarón Hijo de la mano Ataneri ¿Sabor? Acapito Chacharitas El famoso yaí Esta noche ya gozando, eh Suave Lucio Zarate, la voz del maestro Ahí va Manolo Emo Y Mala Eboga Primero a mí que somos rumberos de coraza Márcalos con un rumbazo, chingo Llegaron mis casas a los cavernas Márgaro Gallo Sonideros en vivo Fernando, chaquetas En trompas Las vemos en 30 Desde noviembre Todo confirmado Ahí va Ahí va Como dice Zunzum Zunzum Májaro Pájarolito de la marina Pájarolito de la marina Pájarolito de la marina Zunzum Cajarillo volantero Pájarolito Zunzum Y ya tenemos los baños en la parte de adentro Atrasito de la cabina Por cinco pesitas ni más o menos Puedes hacer un litro de pipí Y dos kilos de popó Además te das tus tres cuadritos de pétalo Y si das otro peso Cinco cuadritos de charmín Para que te limpie suavecito Pájaro rico de la marica Echa el julio de la cruz Suave, suave, suave Estamos iniciando suave que suave Ahí va Aterrizamos en Teotono La presencia Lucio Sorte Pájaro rico de la marica Su, 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 papá, eh ¿Qué dice? Pajarolito de la marina Pajarolito de la marina ¡Sabor! ¡Adiós! Rumba caliente ¡Dice! ¡Oye! Su, 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 papá, eh Sonideros en vivo ¡Está con izazos! Pajaro lindo de la mar Pajaro lindo de la mar ¡Viva pa' todos! ¡Qué sabroso el suzum babae! Señores, damas, caballeros que nos acompañan Hoy nos sintonizan en vivo Y a todo sabor a través de la rumba caliente Tal que si mañana nos vemos en observatorio